En último momento, le voy a pedir al equipo que nos grave, por favor, porque mire, en Noticias de Última Hora, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado determinó, y los estoy citando, que Israel ha perpetrado una política concertada para destruir el sistema de salud de Gaza como parte de un ataque más amplio contra Gaza, cometiendo crímenes de guerra y el crimen de lesa humanidad. Escuche usted, de exterminio. Es decir, Naciones Unidas reconoce ya que efectivamente en estos momentos el Estado de Israel, el Estado político de Israel comete un exterminio en contra del pueblo palestino ahí en la franja de Gaza, justificando, dando a conocer que esto se debe a que además de todo, además de los asesinatos sistemáticos de más de 42 mil personas, han destruido el sistema de salud y han extendido sus crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, de exterminio. Yo quiero insistirle a usted hasta el cansancio que este genocidio perpetrado por este exterminio, este genocidio perpetrado por el Estado político de Israel, está siendo denunciado cada vez más por gobiernos, por países, por organismos reconocidos precisamente como Naciones Unidas. Ya lo habían determinado como un genocidio en su momento. Ya se han determinado una serie de situaciones para pues tratar de detener este genocidio tanto en la Corte Internacional de Justicia como en la Corte Penal de Justicia que ha solicitado órdenes de aprehensión en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de varios miembros de su gabinete. Le quiero insistir hasta el cansancio en que de la forma más cobarde y en la opinión de su servidor, la forma más antisemita, estos sujetos se aprovechan y utilizan la tragedia que ha enfrentado durante tanto tiempo el pueblo judío para justificar este genocidio ahora en contra del pueblo palestino. Y digo ahora, pero es una serie de vejaciones, de sistemas de apartheid, de masacres que se remontan a 1948. Esa es la realidad. Han habido una serie de abusos desde hace décadas al pueblo palestino y este es el momento en el que la humanidad finalmente lo denuncia, pero desafortunadamente el estado político de Israel cuenta todavía con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de nuestros impuestos, los impuestos que pagamos todos los que vivimos en este país, sea ciudadano, sea residente permanente o indocumentado. Le he insistido hasta el cansancio. Todos pagamos impuestos en este país y también le somos absolutamente claros en la en el planteamiento de que es muy cobarde de parte de este estado político ponerse detrás y utilizar como excusa a una etnia y a una religión para llevar a cabo sus vejaciones, para llevar a cabo este genocidio en contra de un pueblo, especialmente porque millones de judíos alrededor del mundo han salido a las calles de sus países a exigir un alto este genocidio y exigir estas acciones. Desde hace ya un par de semanas, le he leído yo, varios judíos en sus redes sociales publican este mensaje que tiene que tener mucho eco, señoras y señores. Lo publican en varios idiomas. Soy judío, digo no a la masacre, digo no al genocidio, digo no a la masacre de niños, digo no a Israel, no es un estado judío, no hay nada de judío en un genocidio y efectivamente el judaísmo es una religión pacífica, una religión pacífica que de ninguna forma podría estar vinculada a este tipo de pues vejaciones en contra de la humanidad, a este tipo de terrores ocasionados por un estado político, así de sencillo. Y lo que es mejor, ahí sí, lo voy a poner como mejor, es que hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, condenó desde su mañanera el genocidio que comete el estado político de Israel al pueblo palestino, exigiendo precisamente que el estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud, así como el estado de Israel. Escuche. Presidenta, Cristian Galarza de Noticias de Frente. Mi primera pregunta sería, bueno, este lunes 7 de octubre se cumplió un año del inicio de la destrucción del pueblo palestino en Gaza, incluyendo niños. Hace algunos años usted expresó su condena contra las agresiones de Israel en una carta publicada en la jornada que se tituló Salvar al mundo, que hoy se llama Gaza. ¿Podría decirnos cuál es su postura, bueno, la postura de su gobierno, del gobierno mexicano actualmente? Sí. Nosotros condenamos cualquier forma de violencia, primero. En su momento la secretaria Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, condenó en primera instancia esta masacre y detención ilegal de personas que hizo un grupo palestino. Y también después se condenó las agresiones del Estado de Israel o del gobierno de Israel a Palestina y hoy lo que está ocurriendo en el mundo. El presidente López Obrador siempre expresó, basado en los principios constitucionales de política exterior, que lo que México busca es la paz y que Naciones Unidas debería ser mucho más proactivo como institución en la búsqueda y en la construcción de la paz del mundo. Entonces, nosotros coincidimos con ello y condenamos las agresiones que se están viviendo y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud, igual que el Estado de Israel. Esa ha sido la posición de México desde hace muchos años y esa es la posición que nosotros tenemos. Y la búsqueda de la paz por encima de todo. La guerra nunca va a llevar a buen destino. Mire, yo le quiero agradecer al compañero Cristian Galarza, amigo de nuestro compañero Manuel Ibarra, otro gran periodista, estos dos grandes periodistas. Le agradezco a Cristian que haya llevado este tema a la mañanera, que era justo y necesario. E insisto, esto no puede ser confundido con un tema étnico, racial o religioso. A mí me parece que lo verdaderamente antisemita es que ese Estado político justifique sus acciones carniceras de masacre, de exterminio, de genocidio, utilizando al pueblo judío. Eso es lo más inaudito y lo más antisemita en este caso. Además, la doctora Claudia Sheinbaum es judía. La doctora Claudia Sheinbaum es judía. Y en alguna ocasión durante las campañas, los panistas intentaron hacerle una especie de campaña negra acá en los Estados Unidos, asegurando que estaba ella a favor de este régimen genocida. Y pues muchas veces le mostraron esta foto en la que aparece con un miembro de la Comunidad Palestina de México. Y pues esta es la tradicional tela que utilizan los palestinos y palestinas, llamada Cufilla. La Cufilla que, pues evidentemente también se ha vuelto un símbolo de su lucha por la libertad en contra de este exterminio. Ahí está, ¿no? La doctora, pues evidentemente ella como judía también hace este llamado a un alto al fuego, a un cese al fuego, a la paz y también lo mejor de todo es que exige que exista un Estado palestino que se reconozca al Estado palestino en toda su magnitud, así como se reconoce al Estado de Israel. Muchas, muchas gracias a Cristian Galarza. Yo quiero insistirle a usted en que no podemos claudicar. Tenemos que seguir luchando para evitar que dejen de asesinar niños y niñas de manera sistemática. Durante la mañanera también tuvo una participación muy, muy importante quien hoy es la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, pero que en la pasada administración el sexenio del presidente López Obrador era nuestra canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y ella asegura que precisamente desde esa, la pasada administración se gestionó denunciar que la respuesta genocida del Estado político de Israel ha sido desproporcionada, no solamente en cuanto a Gaza, sino en cuanto a otros territorios y países. Aclara que México en estos momentos sigue luchando, hay Naciones Unidas, para que el Consejo de Seguridad elimine ese, el maldito veto, esa es la realidad, tienen un veto, algunos países con los que no se permite avanzar en muchas determinaciones, por ejemplo como el bloqueo a Cuba o en, vamos, apoyar a pueblos en la tragedia y en la desgracia como el pueblo palestino, porque pues siempre se opone a esto el gobierno de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Alicia Bárcena hoy en la mañanera como ex canciller y hoy secretaria del Medio Ambiente. ... para producir pellets de carbono y el otro sería materiales de construcción, ese es un gran tema, los materiales de construcción que pueden ser rehusados y aquí en la Ciudad de México hay una planta que produce adocreto, entonces ya se puede utilizar incluso para el asfalto de las carreteras que se están planteando. O sea, esa es la economía circular, incluso estamos explorando durmientes de plástico, estamos viendo qué hay en el mundo que nos pueda apoyar. Por lo pronto partir con estas dos plantas. Y luego en relación a Palestina, muy importante, México además se sumó a una petición que hizo Chile a la Corte Penal Internacional, porque el tema es que Israel en este… o sea, es verdad que jamás atacó a Israel el 7 de octubre, pero también es verdad que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada y no solamente desproporcionada, sino que ha afectado a miles de civiles, ya no solamente en Gaza, en Palestina en su conjunto y ahora está pasando a Líbano. Entonces, realmente hay una enorme preocupación. Y creo, señora presidenta, nosotros lo planteamos en la Asamblea General ahora, que la clave está en que el Consejo de Seguridad elimine el veto, porque ese Consejo de Seguridad no está operando y no está operando porque está estancado en los vetos, que se elimine el veto para que ese Consejo realmente pueda actuar decididamente de acuerdo al artículo cuarto de la Carta de las Naciones Unidas. Y reconocer al Estado de Palestina, ya lo hizo las Naciones Unidas, pero la única solución a este conflicto va a ser que haya dos estados. Y esa es la idea que creo que la comunidad internacional tiene. Pero hay un riesgo. En este momento la comunidad internacional está consciente de que hay un enorme riesgo en la expansión de este conflicto a Líbano y a Siria. Eso puede realmente complicar mucho el Medio Oriente. Muchas gracias. Bueno, pues se lo tiene usted por esta información de última hora y yo le agradezco a usted que siga luchando por lo que es correcto.